Tu re-omite Que venimos de abajo No tiene el sufrimiento de nada Mejor tú le pegas suave Dejen todos los que saben Seguimos sonando clave Pero sí, que no pare la jarra Hasta que se sale Que no te regalen, dale, hombre Subiendo al ranking Ando con la plati Tu gato se hace el rocho Para mí es un maskin Yo llevo a su Barbie Cuando no puedo capi Valió más que un automático Sin maquinar en un lugar Llega tú con el combo Rápido, labio y lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acerca un poco a poco Yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Venimos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo Y nos fuimos en uno Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Venimos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo Dime, beba La fecha y yo le paso a buscar Yo le llego a donde las demás Tú sabes que no le llego Mi duda es de champán De la copa de brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo Encaparate El traje con mi Con la mesa de granate No hay otro por más que ellos traten Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pocha Y todos los envíos Que ya no quiero nada Que no seas contigo Mamá ¿Cómo te vas? Que de hace tiempo no te veo Ahora estás sola Y me buscas pa' darle bella Que yo No tengas miedo De toda la perro Amor, me veo Mamá No te vas Que de hace tiempo no te veo Ahora estás sola Y me buscas pa' darle bella Que yo Tengo en la perro No tengas miedo Amor, no le puedo Mamá No te vas Que de hace tiempo no te veo Ahora estás sola Y me buscas pa' darle bella Que yo De toda la perro No tengas miedo Amor, no le puedo Dice que no es celosa Pero bueno Cuando se enoja Me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados Bajo cero Baby, salve Y si no está No me acogieron Dice que no es celosa Pero bueno Cuando se enoja Me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados Bajo cero Baby, salve Y si no está No me acogieron Dice que no es celosa Pero bueno Cuando se enoja Me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados Bajo cero Baby, salve Y si no está No me acogieron Ella es conmigo Caliente como el infierno Pero si quiere Mami, es fría Como el invierno A quien le estamos No entiendo Sabemos que estamos Sintiendo Y aunque me guste Que te pongas celosa Juro que en este mundo Mami, a ti nadie te compite Y ya sé muy bien Que tú eres poderosa Y hace que mi peso suba Sin que la ropa te quite Pero te enoja Que te enoja Tu pierdas tu trabajo Como maestra y parado Y yo no sé qué hacer Porque le de calor A mi corazón congelado Yo no era una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Ahora te dejes la santa Ahora te veo y no te dejes la santa Ahora te veo y no te dejes la santa Ahora te descuentas ya Si te veo como otro Yo no me doy No, no, porque tú sabes para discos, tú te vas a bailar, te cuentas con una ni le brindas tu pensar, ahora te sueltas y yo, ya, ahora te sueltas y yo, ya. Ahora sé que a mi baño se hipoquetea, que te ha tocado bajo nueve y uno falta en tu vida, te esperas a la noche que está y te va a dar tu primera, a que te merece una noche. Ya tú miras la cola mía, están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sopocándose, y en la noche me imagino devolándote, atrapándote, provocándote. Ya tú miras la cola mía, están saciándose, tus pies rozando con mi piel y sopocándose, y en la noche me imagino devolándote, atrapándote, provocándote. ¡No, no, 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 no. La mano está pidiendo que le funde el foco Se aoco, papi, se aoco Ella se la ve si con limón la tocó Se aoco, papi, se aoco La gata está buscando que le funde el foco Se aoco, papi, se aoco Ella se la ve si con limón la tocó Se aoco, papi, se aoco Dale más shorty, activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money El flow mágiles, rompe bocina Esas son palombo y activa la cocina Bum, bum, fue de sabor pa' la nena Lo que es que le suelta la crema de la buena Ella está casita que rompe la buena Sabe que la cima no suena Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Ya sabes dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Yo te avisao es que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos vueltas el rato No somos, no, pero estamos vueltas el rato No somos, no, pero estamos vueltas el rato A ella no le sabe aparentar, le gusta el mal Es religiosa pero le encanta pescar, le encanta Cuando parla, Luz, es la primera que mueve a ser Uh, parece bien sin salir a mi canto Aunque no vuelva a las doce Entraba a la discoteca desde los catorce Cuando parla, Luz, no sé si es por su flow o su actitud Que vaya donde vaya, todo el mundo la conoce De donde se saco a su cuerpo y no lo sé Lo que sé es que envidiosa tiene varias Calladita, callejera y universidad Rompas cara para ella no es necesario Si tiene alegría detrás, tú te secundas Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigas Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento que lo chino estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy vallaco cuando pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chizarte, traerte, dime si tú no Tú quieres que yo, tú que tú es parte Y te mueves todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin corto No me llame, ya me gusta mezclar con el de y la y oxy No me llame, ya me llame, ya me llame Sí, pero no me llame en ti Lo que venimos amigas y no tenemos ​ ¡Bienvenida a mi variable! Earth Party, Color orden ha apretado Con un baño lo amarrado y un tumbado con los ojos colorado Ando con un par de psicópatas que no se vantelao Esperando que el Madre paz ¡Dejate a hay cotaé! Veamos bu, crumbs! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!